Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. El día de hoy les voy a mostrar un poquito el resumen de la actualización de Luca que el viernes pasado hizo Disney Magic Kingdom en sus cuentas oficiales de Facebook y en YouTube también pueden ver el video. Y lo primero que vemos por acá es la pantalla de carga de Luca, es preciosa, esto es lo que va a aparecer ahora cada vez que vayamos a abrir nuestro juego. De fondo tenemos el mismísimo pueblo de Porto Rosso con el castillo, me encanta que hayan agregado algo también de nuestro parque, el castillo. Y además tenemos una atracción de Mickey ahí atrás, está lindo, está súper colorido, me re gusta. Falta ahí uno de los personajes que también vamos a poder conseguir que ahora lo vamos a ver. Además de eso tenemos este listado de capítulos, porque en esta ocasión nos muestra separado en cuatro capítulos el evento de Luca. Y es porque son las fechas en las que se van a habilitar los personajes. Entonces tenemos que en el capítulo uno es cuando empieza el evento, que es el día 15 de julio, o sea el próximo jueves. Pero antes de eso, en realidad el día martes 13 se va a actualizar el juego. Así que estén súper atentos, recuerden esperar, no sean ansiosos, en el correo del día se va a actualizar para los distintos dispositivos. Así que, y si no lo actualizan ese día, seguramente al día siguiente, el miércoles 14, va a estar disponible la actualización para que el día jueves 15 empiece el evento. Entonces, en este capítulo uno se va a habilitar el primer personaje que va a ser Luca. En el capítulo dos, que empieza el día 16, o sea el segundo día del evento, ya tenemos el capítulo dos que vamos a tener disponible al personaje Alberto. El capítulo tres empieza el 20 de julio y va a estar disponible Giulia. El capítulo cuatro empieza el 27 de julio y vamos a tener el personaje Hércole. El villano podríamos decirle, pero bueno, no es tan villano. Ya hablaremos después con spoilers sobre Luca cuando todos la hayan visto. Y el evento termina el día 31 de julio, así que vamos a tener 15 días de evento. Les muestro por acá algunas capturas que estuve haciendo de la transmisión en vivo de ellos, en donde podemos ver el primer grupo de personajes de Luca. Tenemos a Alberto, Luca y Giulia. Miren también qué divino el fondo. Siempre haciendo referencia a alguna cosa sobre la historia, ¿no? Vimos la bienvenida de Luca. Acá está, llega súper tranquilo con el libro que le prestó o le regaló, en realidad, Giulia. También tenemos a Alberto que llegaba en la moto que ellos crearon. Bueno, ya lo verán. Tenemos a Giulia que llega en bicicleta donde hace los repartos. Después está el personaje Hércole. Y por último, Machiavelli. O sea que vamos a tener cinco personajes que vamos a poder conseguir en este evento. Pero el dato acá curioso es que Machiavelli, el gatito, es personaje premium. Y va a estar disponible para que luego podamos canjear con gemas desde el capítulo 1. O sea, desde que arranca el evento ya vamos a poder canjear a Machiavelli. Pasamos a las atracciones. Y vamos a poder conseguir la torre de Portoroso en el capítulo 3. Así que vamos a tener que esperar hasta ese capítulo para poder conseguirla. Es parte de los objetivos, así que, bueno, si cumplimos todo, la vamos a poder conseguir. Este lugar es donde pasa una situación en particular allí en la película. No voy a dar más detalles para no dar spoilers. Pero sí, lo vamos a poder tener después en el parque. Otra atracción del evento es el escondite de Alberto. Se va a poder conseguir en el capítulo 2. O sea, antes de la atracción anterior. Había dudas sobre esta atracción. En el live stream ellos dijeron que era una atracción premium, pero no es así. Ya lo confirmaron desde Disney Magic Kingdom oficial que fue un error. Esta atracción no es premium. O sea, ninguna atracción es premium. Se va a poder conseguir dentro de los objetivos. Simplemente tenemos que avanzar en el evento. Eso ya lo aclararon. Bueno, ¿y qué es esta atracción? Esta atracción es justamente en donde vive, donde se esconde Alberto. Es como una torrecita que parece como un faro, pero es una torrecita que queda en una isla. Y justamente lo que vemos acá es una misión en donde está Luca y Alberto mirando el cielo. Señalan. Bueno, es parte de una escena de la película y bueno, los que la vieron ya sabrán. Vamos a tener también una tercera atracción en esta actualización, que es Jungle Cruise, que no tiene nada que ver con Luca. Esta es una atracción que está basada justamente en una atracción real que está en los parques y es de las originales. Y en este momento está pasando por una serie de modificaciones para mejorarla y para actualizarla. Pero además, otro dato, es que este 30 de julio se estrena la película que está basada en esta atracción. Entonces yo creo que por un poquito de las dos cosas es que ahora la vamos a poder tener en el parque. Como novedad por parte del estreno es la película y por la reapertura de esta atracción en los parques con las modificaciones. Esta atracción la vamos a poder conseguir en la tienda de Merlin y la vamos a poder canjear con Elixir de Merlin. Bien, pasamos, ahora sí seguimos con Luca y pasamos a las decoraciones. Lo único que vamos a poder encontrar es el trofeo de oro de Luca, que como ya saben los trofeos siempre los conseguimos en la tabla de clasificación de los mini eventos esos chiquitos que hay durante el evento grande de Luca. Tenemos por acá el único establecimiento nuevo es el puesto de pastas, un plato de pastas súper típico de la película, bien italiano. Entonces también lo vamos a poder conseguir en el evento. Y por último el evento nos trae La carroza de Luca, que está muy gracioso. La verdad no me esperaba esta escena. Es una parte también de la película, no quiero decir nada. Ay, qué feo es no poder contar. Bueno, ustedes mírenla. Es eso, una parte de la película en la que hay una situación y bueno, está buena, está re linda. Me gusta que se hayan basado en eso, en esa situación que pasó ahí. Está buena, está linda, está interesante. La carroza como siempre es opcional. Por lo general cuesta 50 gemas las carrozas de los desfiles. Así que más o menos debe andar en esa cantidad. Es opcional, pero si la conseguís y haces desfiles puede ser que te dé fichas del evento. O sea, te va a ayudar con Luca, ¿no? Acá nos muestran un poquito los botones del evento y estos son los personajes que vamos a poder conseguir. Y acá la única duda que nos quedó es que como ven en el personaje premium, que es el gatito Maquiavelli, dice que ayuda con el personaje Mérida y con la ropa cómoda de Mérida. Eso todavía no lo aclararon, no sabemos si es un error de lo que mostraron, porque esto es como un prototipo, una simulación de lo que va a ser el evento, porque todavía no empezó el evento, pero para ellos mostrarnos ya lo armaron, ¿no? Ya tenemos estas capturas. Entonces, bueno, no sabemos todavía cuál relación hay con Mérida. O si es un error y en realidad ayuda con los personajes del evento, ¿no? Por lo general los personajes premium siempre ayudan con fichas para otros personajes del evento. Después por acá tenemos el botón de las preguntas frecuentes y donde nos vamos a poder comunicar con ellos si tenemos alguna duda. Acá tenemos el botón de los objetivos y tenemos el orden en que vamos a poder encontrarlos. Yo ya les expliqué que en cada capítulo se desbloqueaba uno diferente. Empezamos con Luca, después Alberto, en tercer lugar tenemos la atracción del escondite de Alberto, después la bienvenida de Giulia, después tenemos la segunda atracción que es la montaña de Potoroso y por último la bienvenida de Hércole. Además, acá tenemos la tiendita donde aparecen los cofres y súper importante y un tip que no olviden nunca de entrar todos los días del evento a esta parte porque si miramos la publicidad que aparece allí, en el evento anterior creo que podíamos entrar como cinco veces por día a ver la publicidad y cada una de ellas nos iba a dar un cofre en donde vamos a poder conseguir cosas relacionadas al evento, así que eso nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, nos da felicidad, nos da monedas del evento o también nos puede dar las fichas que se precisan para subir a las atracciones de nivel. Por acá tenemos el botón de la tabla de clasificación que en ese momento estaba vacío, pero acá es donde nosotros podemos entrar a chequear cómo vamos, en qué puesto estamos y cuáles son los regalos, los premios que nos van a dar según el puesto en el que estemos, en el ranking, cuando hay mini eventos, por ejemplo el de los trofeos y algún otro. También sabemos que para el evento de Luca la historia que nos va a ayudar con misiones extras, que siempre por lo general nos da monedas del evento, son los personajes de Hércules, así que estén atentos, si ustedes tienen los personajes de Hércules, vuelvan a llevarlos a su parque, súbanlos de nivel y todas esas cosas que siempre van a ayudar. Al mismo tiempo vamos a tener estos tupper events, que son los de tocar, simplemente hay que tocar cosas que aparecen en el juego. Entonces nos contaban que del 15 al 31, todo el tiempo que dura el evento, vamos a tener el turtle tuppers, que son tortugas que vamos a tener que tocar y nos van a ayudar con fichas de Luca. Eso fue un dato que dijeron. Segundo mini evento que vamos a tener es el de Cangrejos de la Isla, del 18 al 20 de julio, o sea son dos días nada más. Y un tercer mini evento que vamos a tener es las Gaviotas Molestas, del 24 al 26 de julio. Estos son solo de tocar. También vamos a tener dos oportunidades para conseguir el trofeo de oro de Luca, que se consigue en la tabla de clasificación, como les decía hace un ratito, y va a ser del 21 al 24 de julio. Y la segunda oportunidad va a ser del 28 al 30 de julio, participando en este mini evento. Además de todo el evento de Luca, también ya nos adelantaron que la siguiente actualización después de Luca va a ser otro desafío de la torre. Y va a estar compuesto por los tres capítulos de siempre. Va a empezar el 5 de agosto el primer capítulo, el 10 de agosto el segundo capítulo, y el 15 de agosto el tercer capítulo, y el evento termina el 20 de agosto. El dato que nos dieron además es que vamos a poder conseguir personajes de Ralph el Demoledor. No sabemos nada más que eso, así que vamos a estar súper atentos a ver si de aquí a que empiece el nuevo evento de la torre, ¿hay algún otro livestream o algún dato que nos pueda decir qué personajes van a ayudar en cada capítulo? ¿Cuál es el personaje principal que vamos a poder conseguir? Porque ni siquiera ese dato nos dieron. Tengan en cuenta que como vamos a poder conseguir personajes de Ralph, seguramente el resto de personajes de esa historia van a ayudar, van a ser necesarios para el evento del desafío de la torre, así que aprovechen a subirlos de nivel y vuelvan a que estén en el parque. También durante el desafío de la torre vamos a tener un nuevo mini evento adentro, que es una novedad porque lo que nos contaron es que va a ser un evento de tocar los cuervos escondidos. Y estos cuervos nos van a dar la posibilidad, no todos, pero muchos de ellos vamos a tener una gran posibilidad, de que nos den como recompensa la ficha revitalizante. Esa ficha es súper importante porque cuando nuestros personajes se cansan después de desafiar la torre, para volver a utilizarlos los tenemos que revitalizar. Es la fichita esa que está en la taza de cocoa con galletitas. Bueno, no todos los cuervos, pero sí hay una gran posibilidad de que varios nos den esta ficha en este evento, dentro del evento. Así que eso está muy bueno que lo hayan agregado. Y por último, 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 nos dieron una pequeña pista sobre lo que va a venir en la siguiente actualización. Que eso va a ser como en el mes de septiembre, o sea, falta un montón, pero bueno, ya tenemos algo. La pista fue que al final de la transmisión que ellos hicieron, Amanda, que es la chica que nos explicó todo lo que se va a venir en la actualización, se saca los lentes, guiña el ojo y tiene un maquillaje ahí arriba que son manchas. Lo único que se ven son como unas manchas negras. Bueno, ustedes piensan lo que quieran, yo me voy a quedar con la ilusión durante dos meses, o sea, lo que queda de julio, todo agosto, hasta que sepamos alguna noticia en septiembre de la siguiente actualización. Me voy a quedar con la ilusión de que se viene Cruella. Sí, mejor tarde que nunca. Yo creo que Cruella, o sea, lo siento, un dalmatas, va a ser la siguiente actualización. No sabemos si es la historia principal, no sabemos si será un evento, pero, y si es que siento un dalmatas, ¿no? Ustedes lo pueden relacionar con lo que quieran. Lo que ven acá es eso, ahí tiene manchas negras. Para mí, decir Disney manchas es igual a 101 dalmatas. Así que yo lo voy a esperar. Yo voy a esperar a Cruella, a Pongo a Perdita y a sus papás humanos en el parque. Eso es todo. Bueno, espero que les haya gustado este episodio, les haya servido el resumen. Si les quedó alguna duda, me pueden dejar en los comentarios y les voy a estar contestando. Recuerden, el próximo martes entonces es la actualización y el jueves empieza el evento. Los espero este día para empezar el evento todos juntos en vivo. ¡Chau!